se grita fuerte el grito cuyano ¡Batonada compadre! ¡Grito cuyano! Llevo en mis ojos el llanto al saber que no me quieres voy a partir de tu lado mi amor de a poco se muere porque sé que ya más nada podrá alegrar a mi vida llevo el alma destrozada y es tan profunda en herida al saber que ya no me amas que ya no sos mi querida ¡Grito cuyano! ¡Grito cuyano! ¡Grito cuyano! ¡Grito cuyano! ¡Grito cuyano! A ver si la conocen a esta Si vos Montenegro Siempre presente ¡Viva Vida Mercé! Con ausencia me martiriza Y sufro tanto por eso Con ausencia me martiriza Y sufro tanto por eso Pero alimenta mi vida Esperanza del regreso Pero alimenta mi vida Esperanza del regreso Andamos todos No, no demores A ver, vamos No, no demores Me quita mi alma Que tu presencia Me trae la calma No, no demores Mi corazón Me nace el fuego De mi pasión Todos los presentes Viva Que no callen las guitarras Todos los presentes Viva Que no callen las guitarras De San Luis hasta Mercedes Viva Que no callen las guitarras Que no callen las guitarras Que no callen las guitarras Somos al madre gitana Siga andando, siga andando Que Dios me va iluminando Que no callen las guitarras So So Gracias.